Bueno, sí, la verdad que ha sido un fin de semana fantástico en todo sentido. Se han organizado a través de las diferentes subcomisiones del club, se han organizado eventos muy importantes de vela y, bueno, si no nos acompañó el viento, pero han disfrutado los muchachos de una manera increíble. Entonces, tuvimos el sábado vela ligera, con participación de aproximadamente 40 competidores. Fue un torneo interno que realizamos como para probar los equipos. Hubo Optimus en todas las categorías, Laser en todas las categorías, Pamperos, Windsor, Big, el Windsor Común, y el Windsor Foil, que es el que está hoy por hoy en entrenamiento constante de los chicos por el torneo que se viene a fin de año. Eso fue el día sábado con un evento muy, muy lindo. Y el domingo, la gente de la subcomisión de cabinados, que está trabajando muy, muy fuerte en el club, organizaron la regata Ciudad de Puerto Madryn. En realidad, todo fue regata Ciudad de Puerto Madryn, digamos, en conmemoración a los 156 años de Madrid. Y fue una cosa sorprendente, nos sorprendimos, porque lograron convocar los chicos 11 barcos, que es algo extraordinario para la época. Se desempolvaron los barcos, que hacía mucho que no salían. Y la gente se comprometió, porque muchos de los capitanes invitaron a los nuevos alumnos que han salido de los cursos del club, una solidaridad fantástica, que es lo mejor que no puede pasar este tipo de cosas así. Y con 11 barcos fue un hecho realmente trascendente para nosotros como club, para Puerto Madryn, una belleza ver los barcos en rada. Es algo que es lindo verlo y nos llama la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!